Una mujer hasta el momento no identificada murió víctima de las lesiones que sufrió tras ser atropellada por una combi del servicio público sobre la avenida Madero a la altura del monumento a Lázaro Cárdenas. Los hechos se registraron a las seis horas del sábado cuando la víctima intentó cruzar dicha avenida y fue impactada por la unidad tipo Urban de la Ruta Gris con número económico 111, misma que la proyectó varios metros para finalmente quedar sobre la cinta asfáltica sin vida. Debido a que el conductor de la combi de la Ruta Gris frenó bruscamente, otra unidad del servicio público de la Ruta Rojar con número económico 379 se le impactó por la parte trasera sin que por fortuna se registraran más víctimas debido a que ambas unidades circulaban sin pasajeros. Al lugar acudió el agente del Ministerio Público para realizar el levantamiento del cadáver y trasladarlo al servicio médico forense para realizar los trámites de ley en espera de que sea reclamada por algún familiar. La mujer de aproximadamente 40 años de edad vestía pantalón de mezclilla azul, blusa color rojo, suéter color café y calcetas color rosa. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.